Si siguiera hablando durante mucho rato detrás de estas plantas posiblemente no me reconocerían. Hola a todos, es lo que sucede con muchas señales de tráfico como este ceda el paso, fíjense que está prácticamente tapado, algo que nos han denunciado ustedes. Hola Carlos. Hola Marta, hola a todos. Vamos a hablar hoy en nuestro radar de señales de tráfico que están completamente tapadas o están en mal estado y que ponen en peligro a todos los conductores, pero muy especialmente a los conductores profesionales que están todo el día en calles y carreteras. Si en ocasiones no se respetan las señales perfectamente visibles, imaginen si están ocultas, como esta. En Seguridad Vital queremos mostrarles el peligro que puede suponer una señal de tráfico mal colocada o poco visible. Una señal como esta, por su escasa altura y situada en un carril bici, es un peligro para los ciclistas ya que se encuentra a su altura de paso. Estos son algunos ejemplos, pero gracias a su colaboración hemos encontrado diferentes señales que son más peligrosas que indicativas. Que una señal de tráfico esté en mal estado puede suponer que el conductor no la vea y evidentemente puede tener un accidente o cualquier cosa. Estos vídeos enviados por Manuel Maillo desde Plasencia y Daniel Prieto desde Murcia, muestran que hay señales que no cumplen con algunas de las características básicas que éstas deben tener. Hay cuatro características esenciales de las señales que son la visibilidad, la credibilidad, tienen que ser creíbles, tienen que ser comprensibles y tienen que ser legibles. En Seguridad Vital hemos querido acompañar a un profesional de la conducción en un recorrido habitual para ver qué es lo que se encuentra cada día. ¡Arrancamos! Y aquí nos aproximamos a un cruce en el cual el semáforo podéis ver que no lo ves porque está también tapado por los árboles. Esta que nos aproximamos de 20, pues claro, la veis ya cuando está encima porque la situación no es la correcta. Es tan importante la señalización como el hacer normal de tráfico. Como podéis ver, no vemos aquí reducción de velocidad en ningún momento, sino que ya prácticamente cuando estamos aquí encima porque esta señal de 70 está tapada. Estos son solo algunos ejemplos. Aún así, y según un estudio de la Asociación Española de la Carretera, en la red de carreteras autonómicas y del Estado habría que reponer aproximadamente un 50% de las señales de tráfico.